Oye, ¿y qué anda con tu amiga? No, al final ya no va a venir, le salieron unas cosas. Me vas a tener que soportar a mi zorrita. ¿Ya pedimos? Hay que esperar a que llegue Jorge, ¿no? No sabía que iba a venir. Ah, como me dijiste que iba a venir tu amiga, pues, lo invité. Yo pensé que íbamos a estar tú y yo nada más. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Hola. Oigan, ¿y qué partes con la fiesta? No, pues, era una fiesta privada, pero... Ay, siento que voy a ser maltercio. Ay, no seas payaso. Bueno, ¿ya pidieron? ¿Qué? No, justamente Iván te estaba esperando para pedir. Ok. Hola. ¿Ya llegó el que faltaba? Aquí estoy. Bueno, yo voy a querer, por favor. No, no seas pelado, Jorge. Primero las damas. ¿Qué vas a pedir primero? ¿Qué quiero? Un novio tan caballeroso como tú. Yo solo quiero una malteada de chocolate, por favor. ¿Ya puedo pedir, caballero? Yo voy a querer, por favor, un pastel y un cappuccino. Va. Gracias. ¿Y yo también una malteada, por favor? Perfecto. Pues, enseguida vuelvo. Con permiso. Gracias. Oye, ¿y qué onda con tu amiga? No, me dejó plantada. No, ¿en serio? Qué raro, ¿no? No, seguramente se enteró que ibas a venir y por eso no vino. Oye, pero ¿por qué no vino tu novia? ¿Novia? Sí, su novia. No, Iván no tiene novia. No, no tengo novia. Apenas la conocí. ¿Por qué no me lo habías contado? Porque apenas la conocí. ¿Y te gusta mucho o...? No, es que no le gusta, lo trae loco. Todo el tiempo habla de ella. Ay, tampoco es para tanto. No, bueno, si Jorge la conoces, ¿por qué sí te gusta mucho? Pero, pero bueno, no importa. Eres guapo, buena onda. Ya era hora de que te conociéramos a alguien. Sí, pero se están adelantando muy cañón. Ni siquiera la he invitado a salir. Apenas la conocí. No, pues deberías. No hay que cerrarnos a diferentes oportunidades. Métele, métele, métele tú, venga. Estás practicando solo, ¿verdad? Claro que no, siempre has sido mucho mejor que tú. Es más, te vas a ver. Pero bueno, ¿ya me vas a decir qué onda con tu primo o qué? ¿Qué onda? ¿De qué o qué? ¿Es neta que te vas a hacer inmenso conmigo? ¿Por? Es obvio que le gustas, ¿no? Jorge, ¿cómo crees? Cora es como mi hermana. Pues tú para ella no eres un hermano. ¿Tú piensas neta que no me di cuenta cómo te acariciaba la pierna abajo de la mesa del café? Ah, bueno, sí. De repente es muy cariñosa, pero obviamente no lo hace en ese plan, Jorge. O sea, es que hemos convivido mucho desde chiquitos y a mí me ve como un hermano mayor. Por eso me tiene la confianza. Bueno, no sé si estás ciego o te estás haciendo en serio. O sea, se la pasa acariciando, te se puso celosa cuando hice la broma de la novia, ¿es en serio? Jorge, estás alucinando. ¿Cómo crees? Además, está muy chavita. Bueno, tú sí estás chavita, pero la neta es que tu prima está guapísima. Si no supiera que me golpeaba, la neta, es que yo sí me la tiraba. Ya, relájate, bro. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a seguirle dando. Ya, dale, quédate el trocito porque si no te va a ganar. Ya pon atención. Vale, nunca vas a ganar hasta que... Venga, venga, ahorita vas a ganar. Dale, dale, pues. ¿No te vas a ganar? No, venga. Ahí te voy a dejar sabanas limpias y el colchón, ¿sabes? Sí, tía, muchas gracias. Adiós, mi amor. Cuídense. Que te diviertas. Bye, gracias. A ver, ya dime por qué has estado raro todo el día. Es que ayer el idiota de Jorge me dijo algo y no me lo puedo sacar de la cabeza. ¿Qué te dijo o qué? Ay, pues, ¿para qué te cuento? Pues, para chismear, como siempre lo hacemos. No, mejor luego, ahorita más flojera. Hay que hacer algo. ¿Qué quieres hacer? Hay que ver una peli. Aquí hay tele. Ah, pero es que en la sala está más grande la tele. Oye, ¿y es cierto lo de la chava que dijo Jorge? Pues, lo de que es mi novia, sí. Es siquiera la invitó a salir. Pues, deberías. Tienes todo, primo. Eres guapo, buena onda, educado. Cualquiera quisiera a alguien como tú. ¿Cualquiera? Claro. Imagínate que me encuentre a alguien como tú. ¿No te gustaría que mi primer novio, mi primer todo, me trate lindo, justo como tú? Yo, yo quiero lo mejor para ti, prima. Tú eres lo mejor para mí. No, 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 no manches, Jorge, no está bien, perdóname. No, no tengo nada que perdonarte, me encantó el beso. Jorge, no digas eso, somos como hermanos. ¿Cómo? Tú mismo lo has dicho, pero no lo somos. Aparte somos chavos, somos humanos. No tiene nada de malo que tengamos química. Pero tú eres casi una niña. Me llevas dos años. No es para tanto. Además, para ser casi una niña, no es tan mal, ¿no? Prima. Si no te gusto, dímelo y no lo vuelvo a hacer. Coray, yo. ¿Estás bien? No sé. ¿No te gustó? ¿Lo hice mal? No, no es eso. ¿Entonces? Pues todo, Cora, la situación. No puedo creer que lo hayamos hecho. Pero bueno, a mí me gustó muchísimo. Me encanta que mi primera vez hayas ido contigo. Además, eres el chavo que mejor me trata. Cora, yo a ti te quiero como una hermana. O sea, neta esto se salió de control. A ver, ya tampoco es para tanto. Lo disfrutamos y ya. Aparte yo no te obligué. Sí, yo sé, pero imagínate si nuestras mamás enteran. A ver, no se van a enterar. ¿Por qué? Porque obviamente no les vamos a decir nada. Y si ya lo quieres hacer otra vez, encontramos un momento así para que no nos cachen. ¿Volverlo a hacer? ¿Estás loca, Cora? Bueno, cada vez será mejor. No, no, no. Esto no puede volver a pasar, Cora. ¿Qué haces, hija? Tarea. Pues nunca tenías hoy una fiesta. Sí, pero allá no voy a ir. Un tanto rogar por el permiso. ¿Y qué pasó, mi amor? ¿Por qué ya no quieres ir? ¿Por qué no quiero ir sola? Pues que no te iba a acompañar tu primo. No, ella no quiso. ¿Estás bien, mi amor? A ver, pues tu primo no ha venido todas las semanas y se me hace muy raro. ¿Qué pasó, hija? ¿Se pelearon otra vez o siguen peleados por lo mismo? Hija, ¿te estoy hablando? Mi amor. No te quiero decir. Te vas a poner muy mamá. No, hija. Sé que son cosas que pasan entre primos y más si son como hermanos. Es normal que a veces se peleen. A lo mejor te puedo dar un consejo. A ver, cuéntame, ¿qué pasa? Dime. Mi mamá es que no fue una pelea. Fue algo que pasó. ¿Pero qué pasó? ¿Qué? A ver, Cora, ¿qué pasó? Dime. ¿Qué? Mamá, es que... ¿Qué? ¿Qué te pasa, Cora? Tía. ¿Cómo te atreves a decirle una cosa tan grave a tu mamá? Perdóname, pero es que no es mentira. Iván es incapaz de hacerte daño. Él toda la vida te ha querido como una hermana. Yo no quería que pasara algo así, pero yo sé que se arrepiente de haberme lastimado. ¿Lastimado? Pásalo a mi cuarto porque si mi mamá te ve, se va a poner como... No, lo que no quiero es empeorar las cosas, Cora. Mi mamá y mi hijo la mentira que le dijiste. ¿Cómo es posible que hayas hecho eso? A ver, yo no les mentí. Yo intenté protegerte, primo, pero después de lo que hiciste no puedo. No manches, sabes perfecto que yo no te obligué a nada. Mi mamá está súper preocupada y la tuya ya me imagino tienes que decirle la verdad. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Que lo que pasó fue porque los dos quisimos. Bueno, yo te insistí en eso, pero tú te pusiste en tu plan. Y ya te dije por qué. Lo que pasó estuvo muy mal, Cora. Pero eso no justifica que hayas inventado que abusé de ti. Bueno, entonces no me hubieras ignorado. Entonces es por venganza. Bueno, si tú lo quieres ver así. Cora, no manches, Cora. Oye, suéltale, suéltale. No, 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 tía, no es lo que parecía. Te juro que Cora te mintió. ¿Cómo pudiste? Si es como tu hermana. Es que yo no le hice nada, tía, te lo juro. Ay, lárgate, lárgate. No me hagas llamar a la policía. Cora, por favor. ¿Qué te vayas? Cora, dile la verdad. ¡Que te vayas! No oyes. Gracias por salir. Oye, ¿y dónde está mi tía? En su cuarto. ¿Quieres hablar adentro? No, 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 mejor aquí. No quiero que escuche lo que te voy a decir. ¿Qué me tienes que decir? Pues que tienes razón. Debí de haber aceptado el trato de que si éramos juntos escondidas. Pero es que me saqué mucho de onda y la verdad no supe cómo reaccionar. Me repetiste que era un error. ¿Por qué me quieres dar la razón ahora? Porque la neta sí me gustas mucho. No te creo. Pues sí, Cora. Por eso pasó lo que pasó entre nosotros. Pero somos familia y la verdad es que no supe cómo manejarlo, Cora. Y aunque, bueno, tú digas que dos años no son mucho, pero yo soy mayor de edad. Y tú tienes que decir. La verdad, tienes que admitir que tú me sedujiste y que además me tiraste la onda muy cañón. Bueno, y además somos familia y no es como que pudiéramos tener una relación, no manches. ¿Lo dices en serio? ¿Y la neta te gustó? Sí. Pues tú a mí también me gustas muchísimo. Y estoy muy, muy feliz de haberme acostado contigo. Pues sí, pero ahora todo se complicó aún más por la mentira que le dijiste a tu mamá. No, bueno, perdóname, estaba ardida. Lo inventé porque me molestó que ya no quisieras hacerme caso ni estar conmigo. Sí, pero ahora tu mamá piensa súper mal de mí y ya ni siquiera me deja verte. No te preocupes, yo voy a ver cómo arreglé las cosas. ¿Le vas a decir la verdad? No, ¿cómo crees? No puedo. Imagínate cómo se pondría si se entera que inventé tal cosa. Me pondría peor de lo que te imaginas. ¿Cómo dice el dicho? La vida te da sorpresas. Árbol que nace en torcido. Nunca surra me endereza. ¿Cómo dice el dicho? Y cuando aprendes, te aprendes, no sabes qué es lo que tienes hasta que lo pierdes. Los dichos, hay que decirlos bien dichos.